México se ha transformado de una manera drástica desde las elecciones presidenciales del 2012 a las del 2018. El mapa electoral después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador cambió en más de un 60%. Al menos 22 de los 32 estados del país cambió su apoyo a una fuerza política diferente de la que votaron para el 2012. El partido político que tiene los peores resultados es el Partido Revolucionario Institucional, que habría ganado 20 estados en las elecciones anteriores a diferencia de estas en donde no ganó ninguno. El Partido Acción Nacional parece correr con la misma suerte, aunque de éste salieron los únicos presidentes de México que no pertenecieron al PRI, Fox y Calderón. Ricardo Anaya se colocó en segundo lugar pero con una preferencia del 22.44%. Del PRDA Morena, cuando Andrés Manuel López Obrador fue candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática, había ganado en ocho estados de las elecciones del 2012. Seis años después, con Movimiento de Regeneración Nacional, triunfó en 31 de los 32 estados de México.